Enviando a este corridón que va por nombre, pese a quien le pese, compa Dani, compa Gaciela, que andaba viejón y que suene con estilo mi pa' Que alegre es el muchacho, festeja a diario y sin ocasión No miran a el tranquilón, tomando un cigarrón, de tobaco el mínimo para el estrés Cuando quiere desistir, con una mujer siempre Me huele amanecida, quien se anima, dos o tres días Jalo la banda, si hay chanza, fue que tiene Así soy feliz, real hasta morir, pues pese a quien le pese 4 o 5 en el cinturón No es pa' aparentar, es para cuidar Y es pa' la ojo por ahí, es que soy feliz A muchos les duele que yo esté sonriendo Si trabajamos siempre en mi día a día y sin fin Me huele amanecida, quien se anima, dos o tres días Jalo la banda, si hay chanza, fue que tiene Así soy feliz, real hasta morir, pues pese a quien le pese Pese a quien le pese a mi viejo Pese a quien le pese a mi viejo No me huele amane Gracias por ver el video.